1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mira, uno, dos, tres, solo tienes que hacer eso. ¿Tienes eso? Uno, dos, tres, y ahora, el mismo, el mismo, el mismo, cuatro, y te conozco.